y así es como ha quedado esta bicicleta infantil pintada con spray una auténtica locura un color naranja florecente con un poco de magia de bocolos la chispa holográfica que ahora apenas se ve y no hay sol ni hoy ni nunca un poco de chispa dorada también holográfica que os mostraré ahora pues si quieres ver cómo lo hemos hecho paso a paso quédate y mira el vídeo y si te gusta dale un like y si no estás suscrito suscríbete al canal que te enseñamos muy buenas en el vídeo de hoy como habíamos indicado vamos a pintar una bici solo que me han traído esta cosa tan mona así que vamos a pintar una bici infantil con spray más que pintar incluso restaurar diría yo porque como veis está ahí en su día fue soldada tiene óxido al otro lado está mal pintada también tiene óxidos de golpecines así que vamos a dejar esta bici como nueva lo primero que haremos será desmontar la bicicleta que en este caso pues no tiene mucho misterio es abrazadera es abrazadera mariposas estas torquitas el freno y listo así que me pongo en ello y te la enseño pues como ves ya tengo la bici completamente desmontada una gozada para desmontar esta bici y nada ahora lo que vamos a proceder es a limpiar la bici muy bien desengrasarla con agua y jabón todas las piezas pues con la bici ya completamente desmontada limpia y desengrasada vamos a proceder a lijar en este caso con lija media y lija fina que son granos en torno 180 hasta unos 360 más o menos 80 220 240 y ésta será una 220 hasta 320 360 entonces voy a darle caña con las lijas y seguimos voy a sanear primero toda esta parte de aquí que es la más complicada de la bici y luego ya elijo el resto del bici ya va igualándose poco a poco aquí por ejemplo todavía hay salto de una pintura a la otra pero aquí sin embargo ya no hay salto por tanto habría que quitar esta pintura blanca por entero no no haría falta simplemente elijar todo lo máximo posible hasta que con el dedo no no te salto en el momento que no no te salto ya podría desempolvar y desengrasar para pintar por tanto ya verás cuando termine con esta como todavía habrá zonas manchadas en blanco pero estarán completamente lisas con la pieza por tanto se podrá encimar bueno pues te había comentado que había alijado con la lija más gruesa con una media también bueno una fina y he terminado lijando con la lija de 500 600 y ahora mismo lo tengo desempolvado ya está todo encintado como ves y estoy para allá desengrasar todas las piezas que es lo que vamos a hacer ahora y dejar la lista para empezar a imprimar así que cogemos el desengrasante nos ponemos los guantes y yo por fin desengrasamos un poco de tiempo y 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 no se trata de cubrir todo en una mano daremos tres manos o cuatro capas para cubrir todo bien pero hay que ir capa a capa y 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 pues esta primera capa ya está como veis ha quedado principalmente blanca en la siguiente capa que vamos a dar ya quedará totalmente blanca y es posible que demos una tercera capa para que quede todo muy bien cubierto eso ya veremos todo depende de cómo quede la segunda capa y pues finalmente el cuadro de la bici ha sido imprimado con tres manos está completamente seco así que vamos a proceder a lijar para ello vamos a utilizar bien una esponja de lija ee ultrafina que esta es una 600 o así creo y esta la superfina que es en torno a una 800.000 entonces voy a lijar primeramente muy levemente con esta y ya si un finalizado con la más finita para dejar muy muy suave todo y directamente ya desempolvar limpiar bien y a pintar no y y ¡Gracias! Pues una vez con el cuadro ya completamente limpito y desempolvado de nuevo y con las manos limpias de nuevo, vamos a empezar a pintar. Para ello vamos a utilizar pintura fluorescente de spray FM, pero en vez de color amarillo vamos a usar en el cuadro el naranja. Me ha costado un poco, pero bueno, ya con el spray bien agitado empezamos a pintar. Una prueba de pintura, aparte siempre muy bien. ¡Gracias! 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 Vamos a dejar que seque unos 10-15 minutillos y ya damos una capa más cubriente, donde algunas zonas que ahora mismo están un poco claras o blanquecinas ya se van a tapar por completo. Bueno, pues le he dado tres capas, tres manos le he dado y ha quedado completamente cubierta. Voy a dejar que seque durante una hora, hora y media. Ahora he estado haciendo unas pruebas aparte en unas piezas. Te voy a enseñar una de las piecitas y te cuento la idea. Pues he estado haciendo unas pruebas con la pintura arcoiris sobre diferentes colores y la verdad que es muy aprovechable porque puedes darle ese aspecto arcoiris a cualquier pieza y no es que pierdas mucho color, sí que se apaga un poco el color porque la chispa arcoiris es en principio como una plata, pero luego con la luz del sol ya aparece multicolor. Y la verdad que ha quedado genial, por tanto vamos a darle un poco a la bicicleta. A ver cómo se ve finalmente, pero un poquito. Pues volvemos a la bicicleta y le vamos a dar pintura holográfica o pintura arcoiris en spray de evocolos. Pues vamos allá, solo un poco. Pues ahí está. Ahí lo dejamos y sí, ha quedado bien. Pues vamos a esperar unos 8 o 10 minutos que esto seque y ya barnizamos todas las piezas. Y ya con el barniz 2K preparado empezamos a barnizar. ¡Gracias! Pues primera capa, vamos a dejar 10 minutos, 15 minutos y le damos una segunda capa. Después de 13 minutos exactos que han pasado, para dar la segunda mano. Así que segunda mano de barniz. ¡Gracias! 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 Pues ha quedado perfecto. ¡Hala! A esperar que endurezca. ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Hala! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.